Al lío Tenemos delante una pista Vale, 10 de día Oye, ¿por qué siempre me aparece el arma sin un cartucho, tío? Es como en plan de... El juego que... Yo siempre la recargo No sé si es que si recargo el arma va a tener menos potencia, tío O algo, no sé No, no, no Que va, siempre será así Vale, me da un par de dos sonidos Vale, la diferencia entre el arma La tablilla de aluminio y la de tela, tío Me pareció ver una sombra Pero creo que ha sido renderización Sí, ojo, porque por los lados Son en resfonear, eh ¿No te asustes ahora? Vale Guau, dos colmenas al lado, tío O sea, juntas Vamos a intentar rodearle ¿Te acuro? ¿Te acuro? ¿Te acuro yo? ¿Y vas tú? Sí, voy a por ella Disparos lejos Disparos lejos Dos diez Dos veinticinco Podéis saber cuando bajes Vale Estoy dentro Vale Trabajo pista Vale, vamos a entre dos cuarenta y dos cincuenta y cinco Hay dos En esa dirección Vale ¿Ha sido tú el que le ha alertado? ¿La colmena? Sí, sí, he sido yo Con los votos Fíjate cuando vayas por el agua que hay alguna vez y cae un bus El pulpo Sí Sí Eh, por dos Casi el delirio Dos cuarenta Sí Sí Vale Vale Voy de atrás Ops, me quedo trabado, tío A ver ¿What? ¿Te quedaste? Ya está Bugeado, ¿eh? Ya está Eh Es que susto me ha dado Alguien Están bien muertos Y ir por las putas ramas es lo peor Te quedas trabado en todas partes ¿Qué pasa? Voy de atrás Y el tema de las pistas solamente tienes que coger Ojo Sí, un zombie Tengo silenciador, espera Oh, mierda, se movió Cabrón Qué bueno que soy, tío Los tiros vais Hostias ¿Y este cómo ha caído aquí? ¿Dónde estaba el zombie? Mira dónde ha caído Acá, yo ahí al agua Voy yo a esta vez Vale Cubre afuera ¿Cuervos? ¿Puede ser? Escucha ¿Escuchaste? Sí Sí, un poco la de las Ojo pista Ok Y la otra la tenemos prácticamente al lado, ¿no? A ver Sí Sí En 300 ¡300! ¡Espartaros! ¿Vas tú esta vez? Estoy vigilando a nadie Vale Vale Hay aquí un hombre de fuego Me ocupo de él Ajá ¿Dónde va? O sea, si le disparas El tío Explota, ¿no? Sí Vale 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 Me dejó jodido, ¿eh? Se me acabó la stamina Está abajo, creo, la pista Ah, no Está aquí justo a aquel lado Está arriba, ¿eh? Vale ¿Aquí hay zombies muertos? Vale Son zombies de... De todo Vale Vale A ver dónde está el monstruo Eh... En 300 Más o menos Sí, 285 Aproximadamente ¿Quieres ir? Vamos Yo solo he hecho una vez un monstruo Y me mataron, ¿eh? No te matas, ¿eh? ¿No? No, no, no Te baja la barra Vale Me tiro Hay una puerta abierta Hay una puerta abierta Podemos cambiar, ¿eh? Podemos cambiar al monstruo Si quieres O sea, el monstruo es para todos igual, ¿no? Sí, sí Es el mismo Está del mismo lado ¿Y ellos saben que ya lo hemos descubierto la posición? Eh... No Vale, vente para acá Que hay que ir para allá Disparos por 225, creo Muy lejos Dos colmenas ¿Dónde están? Justo aquí en el río Hay una en el río Y otra un poco más a la izquierda Vale Ojo que estoy viendo un pulpo, ¿eh? En el... Vale Eh, tiros aquí dentro, ¿eh? Sí Lo he escuchado Uy, revuelve Revolve Dura eso, además Vale Me veo Dale Hostias Yo voy por la derecha, ¿vale? No, no No lo puedo dar Está allí Vale Mierda, es que tengo aquí los... Justamente tengo aquí los cuervos que me van a delatar, ¿eh? ¿Te vienes por la derecha? O... Estoy entrando en el recinto Vale A ver si no salen los cuervos Escucho Escucho a alguien En 285 A metros mía Vale Le veo No le he dado Están ahí metros en la casa Hostia, me veo Tengo aquí a uno Pero no lo ve Ahora Vale Eh Viene gente por aquí atrás también, ¿eh? Le he dado dos tiros a uno Y no ha caído Me cago en la puta, tío ¿Cómo es posible? Los tengo por aquí, ¿eh? Tengo dos Me voy acercando, ¿eh? Me voy acercando a ver si con la escopeta Cuidado, cuidado Que están aquí Hay uno que está súper tocado Si es que nos ha curado ¿Tienes dinamita o algo? No Están en casa, ¿eh? Si Están aquí dentro Rodeo por derecha Por detrás Ok Vale, te veo Yo estoy aquí en la casa Debajo de la casa Debajo del... Pasos Pegan disparos si puedes No lo veo Justo detrás de los troncos Lo escucho Viene para acá A tu espalda En mi dirección ¿Lo ves? No Están con carnicero Aquí, justo aquí Detrás... No tengo visual Detrás de los troncos Vale, vale, vale ¿Han abierto puerta? Lo veo Oh, ese cayó, ¿no? No Dos tiros, tío Le he dado Me cago en la puta En tu costado, tu costado En tu costado, en tu costado Cuidado Entrando Vale, dentro Lo veo ¿Está afuera? Sí Le he pegado otro tiro A uno A uno negro Arriba Cayó uno Vale Ojo, ojo, ojo León Te estás arriesgando mucho Hay uno por ahí Uno negro Y viene Viene gente por Dos diez Vale Tengo uno encima Vale Están con carniceros Están con carniceros, sí Cubro dos diez Cojo la pasarela, eh Ah, no No te veo la pasarela Eh ¿Dónde? Voy Voy, voy, voy Aguantad Tengo uno aquí al lado Cuarto uno Buenísima Tengo uno aquí Tengo uno aquí León No, mierda Me mataron Vale No estoy de dónde Uf, pero cuánta gente hay Yo al negro le di otro tiro Con la escopeta Y le toqué, eh ¿Están dentro? A ver ¿Quién es ahí? Lo tengo aquí, tío Guau Buenísima Buenísima No sabían ni cómo se golpeaba Cuerpo a cuerpo, tío Tengo otro aquí al lado, eh Sí ¿Cómo se cura, tío? Tienes que apuntar Vale Si apuntarías y Vale, vale Eso es Ha entrado, eh Vale Quema el compañero Lo veo Muerto Buenísima Buenísima Me da tiempo de... Voy Voy a hacerte Estoy tensísimo, tío Oh, qué buena, tío Vamos Guau Ojo, eh Me tengo que esconder, eh Me tengo que esconder A curarme Cogele el revólver Si quieres del tipo este Tengo, tengo Vale Vale, me he metido aquí dentro A curarme Con esto contigo Buah, qué buena, tío Quema el otro ¿Quién eres tú? He quemado el otro He quemado el otro Creo que por aquí hay otro, eh A las afueras de este granero Me he sacachado, le he sacachado Porque si no Vale, ¿cómo sabemos cuántos quedan, tío? No se sabe ¿Canicero? Sí Pero no le están disparando, eh No, no, no Creo que están campeando, tío Hay uno por aquí seguro, eh Leon En dirección 135 Escuché a alguien antes Vale Rodeando Creo que era amigo de este Del que he matado aquí dentro Rodeando el granero, ¿vale? Qué tensión, tío Me tiembla el pulso ya Tío, te has llevado a tres, eh Vale, tengo ventana, tío En dirección a 120 Creo que puedo mirar A ver si veo el tipo este Que te digo Ok ¿Quién ha alertado? No, no Es un de camisero Están dando por ahí Vale, no hay nadie con él de momento Por aquí está muy tranquila la cosa, tío Y es lo que me jode, tío Cuando está tranquila la cosa Es cuando está todo jodido Porque te están campeando o algo ¿Qué crees, tío? ¿Crees que nos podemos meter con el carnicero O es muy arriesgado? Estoy seguro que hay otro por aquí, eh Sí ¿Podemos hacer una ronda por la parte de abajo? Sí, mira León, te digo una cosa Por tu posición Yendo en dirección al río Te puedes desplazar por detrás de los troncos Si no te ven Yo creo que yendo en dirección A aquí Donde te decía Detrás del granero Podrías mirar mejor que yo Vale De todas formas yo voy a bajar A ver si veo a alguien Voy por detrás de los troncos Pero seguro, tío Yo escuché uno, eh El cabrón me quería matar a Melet El de aquí dentro Mira, puerta abierta, ¿ves? El tío estuvo aquí Vale, te veo Estoy detrás tuya Vale Voy a salir por la parte de fuera A controlar el perímetro, ¿vale? Sí, cuidado con las hierbajos de esos Si no vemos nada Pues nos metemos con el carnicero Aquí hay un botiquín, eh Pues si te hieren o algo Tienes un botiquín de salud completa ¿Dónde está? Porque no me deja Porque no sé si me va a dejar En mi posición Al revivirme creo que Que pierdes un slot De vida Vale, pues voy a dar la vuelta Yo voy a mirar, ¿vale? Vale Vale, nada por aquí No, no me deja Parece todo despejado, ¿eh? Sí Pero no fiemos, tío No te puedo fiar Que te salen cuando menos Te lo esperas Y una pregunta Si nos metemos con el carnicero ahora ¿Tenemos alguna opción De nosotros a ver Si nos están campeando fuera? No ¿No había un...? ¿Cuervos? Vale, he sido yo, he sido yo ¿No había una forma, tío? Que podías ver Quién había fuera campeando Cuando le matas Cuando le matas Y coge la recompensa Te da cinco segundos Para ver si hay alguien alrededor Pues venga ¿Lo intentamos o qué? Es decir Que tú puedes usar Por ejemplo Un segundo Dar una vuelta Soltarlo Y guardar Los otros cuatro segundos Para después Para cuando tú quieras Venga, pues lo intentamos Venga, yo llevo escopeta Venga Intenta coger lámpara Si ves, ¿vale? Que la podemos usar contra él Algo hará Si le quemamos, ¿no? ¿O no? Sí Sí, sí Vale, aquí hay una caja de munición Mira, yo llevo una lámpara ya Vamos a encontrar uno Por aquí fuera Vale Vale, yo llevo otra, ¿eh? Vale Un momentito Quiero ver algo Nada ¿Soy yo? Vale Me meto dentro Por abajo me meto Aquí dentro hay otro muerto Vale Está tocadito de vida, ¿eh? O sea, que guay A ver, ¿dónde está? Lo veo Salgo, salgo Estoy abajo Salgo Creo que lo he quemado un poco Wow, qué mal útil ¿Eres tú? Sí, sí, sí He fallado dos tiros, tío ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Sí, sí, sí No, 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 no Salgo Salgo Que estaba justamente pegado a la pared Y me sonaba por fuera Hostia, se mueve rápido el puto bicho este, ¿eh? Parece que no, pero... Sí, sí, sí Hay que tener un tirado con él Vamos a dejarlo cuando se acerque y le voy a ir sopecar a ese enemigo. Ahí viene. A la derecha también tienes una salida. Lo que más me falta. Mierda, tío. Me quedan dos pasos. Vale, está nada. Vamos. Vale, va a caer ya. Vale, vale. No se puede abrir, sí. ¿Y arriba? Tenemos algo. No, ¿verdad? Arriba no, pero arriba no se puede entrar. Vale. Aquí hay de salud. Andar bien de salud. Hay que descerrar a este bicho, ¿no? Vale, ahora sí. Vale, cuéntame. Vale. Cubre tú la otra puerta. Yo cubro esta, ¿vale? Vale. Ojo que tú tienes una... Hay tres entradas, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy cubriendo la pequeña. Tienes otra ahí. Y otra atrás. Cubre la detrás, si quieres. ¿Qué ocurre estas dos? La atrás estoy cubriendo la yo. Vale. Y estas dos. Bueno, si estamos solos es bastante... Bastante easy. Eh... Tenemos que revisar por dónde salimos, ¿no? A ver dónde tenemos la salida de extracción. La salida tenemos abajo... Wow. Abajo del todo, ¿eh? La hostia de lejos, tío. Y otra a la derecha. Y otra a la derecha, tío. ¿Cuál quieres ir? ¿La de la derecha? Sí, ¿no? Es la que más cerca está. Vale. Pulsando la E... Creo que no. Creo que no se activa esto. Es cuando coges el botín. Sí, hasta que no coges el botín no te deja. Lo que no sé es si podremos ver los dos. Si tenemos cinco segundos cada uno. O solo uno de nosotros. Yo no lo sé. Ah, yo creo que los dos, ¿no? Bueno, yo... La verdad no me acuerdo, tío. Hace tanto tiempo. ¡Ojo! ¿Eres tú? Soy yo. Es posible que estemos solos, ¿eh? Es posible. Me extraña muchísimo que no escuche nada ni... Ni pasos afuera. Es que ha caído mucha gente aquí, ¿eh? Yo creo que falta uno, aún. Que debe estar por la zona fijo, además. Porque... Yo te digo, en el granero donde maté al otro, su compañero creo que estaba al lado. Fuera. Lo escuché a los pasos. También es posible que el tío se haya acojonado y se haya pirado para salir con vida. Sí. Tío, el del melee no sé ni cómo lo maté, tío. Porque no sabía... No me acordaba de cómo se hacía el golpe a melee, tío. Además que le pegaste un tiro, justamente, y después con el... Con el golpe de arma... Si hubiera sido bueno, me hubiera matado, ¿eh? Porque me tenía, vamos, a un palmo. Y ya he preparado el golpe. Lo que pasa es que no sé por qué tardó. Y me dio tiempo a pegarle un tiro y a darle el golpe de grado. Se ponía nervioso. Sí. No, ya, tengo, tengo. Está casi eso, ya. Vale, tenemos que ir en dirección 120, ¿vale? Entre... sí, 120 y 130, tenemos que ir. Recoja, recompensa. Vale. Vale. Me da 5 segundos a mí. Sí, a mí también. Mira tú, primero. Sí, voy a echar un vistazo rápido. Nadie. Vale. Salimos. 130, ¿eh? Vamos por aquí mejor. Tengo más cobertura. Tengo más cobertura. ¿Reviso yo? Nada. Cuatro segundos. Ehhh. Cuidado. Pulpo. Adelántate un poco tú. Tengo que caminar tío. Va. Espérate. Voy con la pasadera. Metido sin aliento Espera Sí, se acaba la estamina Vete al trote Vale, ya Vale, ojo por vos aquí Y una pregunta, tío Si estamos solos Si tuviésemos la seguridad de estar solos Y quisieros matar a la araña ¿Podríamos? No Solo puedes llevar una recompensa encima Vale O sea, no puedes matar a la araña No puedes matar a los dos bosses No, pues matarle sí Lo que no te puede llevar es una recompensa ¿Espera un segundo? Nada, nada, me parece ver algo Dos segundos Vale Estos segundos los guardo para el final, ¿vale? Para la zona de estación Tengo cuatro todavía, ¿eh? Si, 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 si Esta carretera Si, podemos seguir esta carretera tranquilamente Vale Me ocupo de este Vale, me ocupo de este Puto juego, tío Tensión máxima, colega Tensión máxima, tío Claro Es que ¿Cuántos quedan? Una cosa es verlo Y otra cosa es jugarlo, tío El sonido te vuelve loco El sonido de este juego Te vuelve loco, tío Cada puto sonido Te pone en tensión Y no sabes si es por Alguien Ya te digo Ya te digo, Rodrigo Tenemos al lado Vamos, vamos Ahora te imaginas Pum, pum Headshot Adiós Hostia Pues más de uno Ha estado campeando ahí En las salidas, ¿eh? Campeando como un campeón No queda nadie Vale ¿Estamos al lado ya? Sí ¿Cuánto alcance tiene La visión esta? ¿Lo sabes? No Aún queda, aún queda Yo creo que No llega el abur hasta ahí Tengo otros tres segundos todavía Vale, yo dos Vamos a esperar un poco Hasta estar casi al lado ¿Vale? Damisela ¿Qué te ha pasado? ¿La falda? Que se le sube Tiene ahí una pista No se puede coger, ¿no? Para ganar más puntitos Lo que pasa es que no te vale de nada No te das más puntos No sé A ver Déjame Me voy a mirar Ah, no, no me deja cogerla Vale Estamos al lado Lo que pasa es que la gente Sabe por dónde vas Lo que pasa es que te mata ¿Te ha quedado un segundo Y no hay nadie? Vale O no he visto a nadie Ojo, hay una bruja Ahí delante Ah Por aquí, por aquí Vale Vale, es la vaca aquí ¿Ves? 10 segundos ¿Pues a los? Nada Ah, rey de la colina, tío Somos los únicos Venga Vamos Es complicado, ¿eh? Echa un vistazo Por el caso Nada Vamos 4 3 Y logra, tío Contrato Vesta Vestal, perdón Que buena, tío Muy GG Muy buena Estás coronado, ¿eh? Con las 3 kills Joder ¿Hice 3? 3 kills Creo que lo has hecho Vale, no sé, tío Pero la verdad Perdí la cuenta Es que disparé a varios, tío No caían ¿Cuántos disparos necesita Este puto juego Para tirar a uno, tío? Pues no sé Porque tú estás jugando Y te pega un disparo Y te han jodido Claro Y luego estás disparando tú Y parece que no caña ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.